Hola, bienvenidos a un nuevo video de UNDOWN. Para conseguir el pan de centeno, también llamado lieva, es necesario realizar una misión específica llamada rodaja de pan, la cual nos dará como recompensa la receta para poder cocinar dicho pan. Esta misión la podemos tomar dirigiéndonos al menú, luego la opción historia, elegimos la opción anécdota en la naturaleza y, de la lista de misiones disponibles, seleccionamos la misión una rodaja de pan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La misión comenzará en Minacoyer, cerca de la carretera de la Bahía Pesuño, donde nos encontraremos con el viejo Yule, que nos encargará recuperar su lonchera que fue robada por un águila. Tras aceptar la misión, recuperar la lonchera y devolverla al viejo Yule, este en señal de agradecimiento, nos dará la receta para hacer el pan de centeno o lieva. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Te veo en un próximo video!